He aquí un nuevo perfume llamado Eipes de Roja Parfum para Hombre y fue lanzado en 2022 el perfumista Paloma Roja. Notas de fragancia, cuando te aplicas Eipes de Roja Parfum percibes olor a limón, bergamota, mandarina y naranja. De media a una hora después aproximadamente, vas a apreciar olores a jazmín, a jarra y a piña. Y finaliza la fragancia Eipes de Roja Parfum para Hombre dejando sobre tu piel olor a cálbano, a resina de limí, a pacholí, a musco de roble, a ron, a tabaco, a ciprés, a bálsamo de abeto, a valla de enebro, a madera de cachimira, a sándalo, a benyuy, a ámbar, a incienso, ládano, cuero, a ámbar gris y el miscle. ¿Qué te parece? Y por favor, si no te has suscrito, te invito, lo puedas hacer hoy.